Y pues mire, estamos aquí en la parte de adentro, como se puede ver, todos estos pequeños fragmentos, son huesos. Hay uno entero, aquí hay un esqueleto entero. Oh, es verdad, esto es parte de un cráneo. Pregunta, ¿nos habían comentado que aquí habían encontrado restos humanos? Es de madre, amigo, mira. Ah, ¿esos son? Esos son. Nomás que no los filmen porque se embruja la cámara. Son bastantes, se han encontrado varios. Sí. ¿Y eso a qué se debe? Porque era pantrón en un tiempo. ¿A qué era pantrón? Antes de que tú nacieras. Hace ya mucho tiempo. ¿Qué, qué han encontrado? Mira, ese es el miembro de uno. Ah, caray, ¿eso qué será? Ese como que debe de ser este, un fémur, ¿no? Ah, anteriormente aquí era un panteón. Eso está interesante. En muchos años. ¿Quién los encontró? Pues la misma, los cargandos, o sea, van saliendo. ¿Van saliendo por todo este área? Es el nuevo allá. Es el nuevo allá. Gracias. Si gustas bajarte a la zanja, hay para que lo cheques, pero chido. A ver, ¿qué haces? A ver, ¿qué haces? ¡Ven, güey! Todos esos que están ahí, todos esos son huesitos. Ya que salga mi metro en la cámara para señalarte. Ahí irá. Todos esos que están ahí. ¿Estos son huesos? Esos son huesos. Algunos tienen SIDA, ¿verdad? Pero otros. Están puestos uno como con otro, ¿no? Como que era una fosa más bien esto. Es una fosa. Es una fosa, ¿verdad? Cuatro, cinco cuerpos. Sí, porque no se eligen. Es que dicen los que saben que aquí era... Hace un tiempo que fue panqueón. Diles hablen de uno por uno porque si no... Una costilla. ¿Esta es una costilla? Eh... Las costillitas. Las costillitas. Ya se ve el cráneo, ya se ve. Y el cráneo ya se ve en la toma, ya. Sí, salió el cráneo. ¿A poco salió un cráneo? ¿Y el cráneo estaba bien formado todavía? No, no, no. ¿La mitad de un cráneo? No, no, no. La mitad de un cráneo. Ahí estaba la costilla. Estaban todas las costillas. Todas las costillas. Todas las costillas, ¿sí? Eh... Sí, pues sí, son varios. Aquí se ve que como que... Hay uno entero. Aquí hay un esqueleto entero. Ahí está el cráneo, mamá, que están todos ahí. Están cubiertos de tierra de... Piedras. Mire. Aquí se ve... Todo esto es un... Ahí está, mira. Mira. ¿Esta es la cabeza? Mira, eh. Este es un cráneo. Mira. ¿Aquí esa que tienes aquí abajo de la cámara? Es el cráneo. ¿Esto? Ah... Y esa bolilla que está ahí, eso eran los sesos, mira. ¿Esto? Ah, no, no. Si hicieron... Oh, es verdad. Esto es parte de un cráneo. Sí. Los fragmentos... Son huesos. Son huesos. Son huesos. Son restos humanos. Nos comentan aquí las personas... Que todo esto... Antes era un... Un panteón municipal muy antiguo. Quizá tal vez en tiempo de... Muy antiguo. Quizá tal vez en tiempo de la revolución. Aquí podemos encontrar un fragmento, miren. No sé de qué será. Pero es interesante. Este parece ser un fémur, ¿no? La parte así de la cadera. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Leiva.